Un completo informe sobre la actualidad del proyecto del Tren de Cercanías y la participación estratégica de la Autoridad Regional de Transporte y el Ente Gestor en la consolidación de este gran proyecto fue presentado a la Asamblea Departamental por el Gobierno del Valle. Hemos podido presentar a esta corporación los avances que se han tenido a partir de un proyecto de ordenanza el 572 de noviembre del 2021 en el cual ellos dieron facultades al Gobierno Departamental para poder constituir la Autoridad Regional de Transporte y el Ente Gestor Regional. Como ya hoy tienen una estructura, una vida jurídica, en el caso de la ART ya tiene nombrado un director, una aprobación de sus estatutos y en el caso del Ente Gestor ya se ha hecho una designación también del gerente. Hemos ganado claridad, sentimos que hay avance, esta asamblea queda satisfecha con las respuestas entregadas hoy por el Gobierno. El Tren de Cercanías es un proyecto estratégico de la región que contempla unir por vía férrea a Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira y desarrollar de manera paralela una estrategia de transporte multimodal.